Miren señores aquí está este arbolito Como lo ven Ese árbol tenía más fácil fácil 50 años aquí plantadito Están tumbando Como unos Póngale unas 5 mil plantas de este vuelo Para que lo chequen Nada más para que lo vean Y aquí nadie dice nada Señores fíjense No más Lo que están haciendo Aquí en el rancho de Barretos Municipio de León, Guanajuato Están tumbando Como 10 hectáreas De puro mezquite Vean esto Será justo Ustedes como ven Vean lo que están haciendo con la Con la forestación No puede ser No puede ser Y no hay quien diga nada Pero aquí un compañero Por ahí en León Apodó un árbol Y le pusieron una multa De 6 mil pesos Y nomás lo apodó 6 mil 500 Y estos Estos señores Están desmarrando aquí todo el cerro Toda la mezquitada Vean Vean los mezquites Que tamaño tienen 20 años 30 años Y aquí nadie dice nada Nadie dice nada Pero apodó un árbol Tú en tu casa Túmbale una rama Y verán Lo que les hacen En León Las autoridades Municipales De León Y aquí hay un árbol